Tribuna Deportes presenta Rápagas Mundialistas Grupo A Brasil El pentacampeón se clasificó por ser anfitrión de la Copa del Mundo Es el único que estuvo en todos los mundiales Y buscará revancha tras el maracanazo de 1950 Croacia Finalizó segundo en el Grupo 1 de Europa Y venció a Islandia en el repechaje En Brasil disputará su cuarta Copa del Mundo En las eliminatorias ganó 6, empató 3 y perdió 3 Marcó 14 goles y recibió 9 Su máximo goleador de la etapa clasificatoria fue Mario Mandzukic con 4 tantos México Terminó con angustia en el cuarto lugar de la CONCACAF Pero superó sin sufrir a Nueva Zelanda en el repechaje El tri goleó 5-1 como local en el partido de ida y 4-2 en la vuelta Disputará en Brasil su décimo quinto mundial, el sexto consecutivo Camerún Ganó el Grupo 1 de África y luego superó a Túnez En Brasil disputará su séptima Copa del Mundo En las eliminatorias ganó 5, empató 3 y no perdió Marcó 9 goles y recibió 4 Sus máximos goleadores de la etapa clasificatoria fueron Jan Macomb y Eric Chupo Motín con 2 tantos Tribuna Deportes presentó Ráfagas Mundialistas